Más te vale que lleguemos a tiempo eh, soy madrina de lazo Vamos bien Oigan, ¿en qué miedo es? El cielo ¿Sabían que ahí en el valle los que me eran súper pachangueros? Es neta, la tradición de los indígenas que me ahí se transmitía por medio de canciones, bailes Oye, ¿bailes como el que tú y Jarkín hicieron en la prepa? Espere, 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 algo trae el carro Me tengo que parar Vamos bien, ¿no? No te hagas, güey, ayuda Jarkín, le estoy mandando un mensaje a Juan Pero no hay señal A ver si le llega Creo que ahí traigo antifreeze ¿Sabías que usan antifreeze cuando producen helado? Es neta O sea, no propiamente el antifreeze Pero una sustancia química, güey Glicol de propileno Ya Pues ya se me jodió el carrito de las paletas Sí Ay, yo no me corté las uñas, cabrón Oye, ¿a qué te refieres con eso del baile en la prepa? No te la sabías ¿No? Pues resulta que cuando estos dos tarados eran uña y mugre en la prepa No se les ocurre hacer una campaña de concientización que para cuidar el agua Que porque viene desde Mexicali y esas cosas Y entonces todos los días se ponían a bailar en el recreo Mandemos la lluvia a Tijuana Mandemos la lluvia a Tijuana Ay, lo peor de todo es que sí llovió Traigo antifreeze Vale, échale agua ¿Y ahora por qué no se llevan? Ay, no sé A mí llévenme a la boda y ya Órale, échalo a andar Ay, ¿yo por qué? Para para ver si arranca ¿Si es tu carro? Échalo a andar, güey ¿Sabías que no manejo estándar? Me vale madre, güey, nomás hay que darle vuelta No, güey Échalo a andar, ándale No le está, güey Échalo a andar No puedo, es que me voy a... Ay, ya Yo lo enciendo ¿Ya? Ya Solo le hacía falta el toque conveniente ¿Sabías que... ¿Sabías que eres un pendejo? Ay, güey Sí Pues sabías que si contesto que sí o no es lo mismo Sí, güey Si te digo que sí, estoy aceptando que soy un pendejo Y si te digo que no Pues también estoy aceptando que soy un pendejo Solo que todavía no lo sé ¿Qué? No puede ser Ya arreglen el carro o no nos vamos a llegar a la boda Por Dios ¿A cuánto los tostilocos? Pues son a $35 pesos ¿Y qué llevan? Les ponemos jícama, pepino, cuerito, cacahuate, chacachaca, chile También tenemos los especiales que son con camarones tan deliciosos Así que ustedes elijan Pues se está tardando ¡Salen los órdenes de tosilocos! Ahí está, listo Que lo disfruten ¡Vamos pa' la madre, tus pendejadas! Tus pinches datos inútiles ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Y tú qué, güey? Con tu pinche bigotito de chocolatero, güey? ¿Sabías que las personas que usan bigote están ocultando algo? ¿Qué nos puedo estar ocultando? ¿Por qué estás enojado conmigo? ¿Tú sabes por qué, cabrón? No, güey ¿Te digo? Pues sí, güey ¿Quieres saber? Sí, güey ¿No es un dato que no sabes, pendejo? ¡Me dejaste solo! ¡Cuando se murió Nicanor! ¡Te necesitaba y no estabas! ¿Quién es Nicanor? El perro ¡Ah! ¿Qué? Güey, estaba fuera de la ciudad, güey, andaba en Madrid ¡Me vale! ¡Te mandé un mensaje y me dejaste en visto! ¿El Face? Es que estaba haciendo los plans de mi... de la boda, güey Sí, cabrón Sí, cabrón Con la tía esta que te dejó por el holandés ese cara de roba y no era... ¡Ah! ¡Madre! Eh, no te pases lanza, güey Seguro te dejó por eso Porque la dejaste sola ¿Sabías que cuando alguien no atiende a su prometida otro más la atiende? Oye, güey, bájale, cabrón, eh No, 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 bájale ¡Te la bajaron! ¡Hey! ¡No se peleen! ¡Me voy para todos! ¡Juan! ¡Ay, Juan! Creí que ya no íbamos a llegar a la boda ¡Marquín! ¿No vas a venir? ¡Nel! No voy a dejar mi carro ¿Seguro? Sí, seguro Me quedo solo No hay problema Bueno, nos avises cuando llegue Limón ¿Por qué? ¡Chuy! Si, por qué? Te� la bajaron ¿Por qué? Sí, yo. ¿Por qué? No voy a dejarme Tu, por qué? Te. Te. ¡Oh! Fu. Vía. 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 ¿Sabías que mientras aquí está atardeciendo En otra parte del mundo amanece? ¿Y en dónde está amaneciendo? No sé, ¿en China? ¿Le mandamos en sola a China? Pues se lo mandamos, ¿no? ¿Te acuerdas cómo iba el bailecito? ¿A qué esposa? ¿A qué? 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 ¡China! ¿Puede por eso? ¿No? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.